Ya se levantaron ustedes dos, como todos los días Buenos días niñas Emma, ¿estás lista para comenzar este día? Sí, tú también Aquí están ellos, van a jugar un ratico mientras preparo el desayuno Aquí está Milito, ven Milo, ven, ven hijo, ven Milo, ven Milo, ven sal gordo Sale aquí a la terraza mientras lo sacamos ahorita Ven mi amor Y las pulguitas aquí jugando mientras preparamos el desayuno Mientras yo termino el desayuno, mi esposo las pone ahí para que lo vean hacer ejercicio Él hace ejercicio con ellas, así las entretene Mientras yo termino el desayuno y los sirvo No te importa, salta, salta Ahora van a salir Milo y Alana El papá los va a sacar Milo te van a sacar gordo Milo, ¿cómo te fue? Milo, ¿cómo te fue? Milo, Alanita ve, ¿cómo te fue mi amor? Ella también quiere tetero ¿Cómo te fue mi amor linda? ¿Cómo te fue? Ahora vamos a desayunar, ellas desayunan con nosotros Aquí está nuestra comida, lo que acabo de preparar y aquí están los platos de ellas que vamos a empezar a desayunar Y ellos dos aquí pendientes de la comida Tenemos aquí todo listo para el baño Aquí nosotros las alistamos, les dejamos todo listo para que cuando salgan del baño sea flash, ¿cierto? Nos vamos a bañar Ellos dos nos acompañan a todo, al baño, a todo, ¿cierto? Ustedes dos van a estar acá presentes mientras bañamos a las bebés Las vamos a ir alistando, aquí les quitamos la ropa y las llevamos a bañar Una por una Listo los elefantes que se van para el baño, ¿cierto? Nos vamos a bañar, falta tu hermanita Ani, Ani mi amor, Ani Ani Estamos bañando a Ani, Ani Hola, te estamos bañando ¡Qué rico! Aquí están las dos, están partiendo un poquito de baño Ani se sabe Listo los unicornios, ahora son los unicornios, ya llegamos, ya que nos vistan Terminamos con ellas acá y nos vamos a alistar nosotros también Porque hoy tenemos una clase de natación Entonces vamos a ver cómo les va ellas en la clase de natación Ahora las metimos en el coche para que hagan una siesta mientras mi esposo se baña Alanita va acá, mírenla, me empulga Ella tiene ahí su cobija, ya sabe que ya va ahí Entonces ahí está Lana, Ani, Ema Y vamos a pasearlas aquí un ratito Ya Ema se durmió Y ya Ani también se durmió Les pongo la cobijita Y me pongo a alistar todo este desorden que quedó Porque miren cómo quedó esto Muy desordenado Ya salimos de la casa, nos terminamos de alistar Y aquí vamos caminando para la clase de natación de Ema y Ani El día está súper bonito, miren el sol que está haciendo Aprovechando el día, entonces vamos caminando porque es cerquita Aquí van las pulgas Estamos al sitio donde Ema y Ani van a tener la clase de natación Su primera clase Estamos alistando, aquí las vamos a cambiar para entrar al agua Niñas, vamos a entrar al agua, bebés Ema y Ani, ¿están listas para la clase? Miren aquí estamos para la clase Ellas están solo en pañal Porque nos dicen que con vestido de baño De pronto cuando salen el vestido de baño se enfría Y les puede hacer daño y se pueden enfermar Entonces es mejor y recomendable solo en pañal ¡Gracias! 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 Miren acá está Ani, feliz, le encantó la clase Aquí está Ema, quedó dormida después de la clase No le gustó tanto el agua pero se relajó muchísimo Ya nos vamos a salir, esta es la piscina del sitio Estamos cambiándonos Miren cómo terminó dormida Ema siguió dormida Siguió dormida después de la clase Ya llevaba como 10 minutos que se acabó la clase ¡Ay pobrecita! Y desde que la saqué del agua sigue dormida Sí, 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 sí Ani no Sí, 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 a Ani le encantó, Ani tiene mucha energía ¿Cómo te pareció Ani? Di muy chévere, nos encantó la clase ¿A ti cómo te pareció Ema? Ay, yo estoy dormida Dice el profesor que eso nunca le había pasado Pero que eso es una señal de total relajación Entonces, definitivamente muy buena clase Aparentemente ¿Cierto Ema? Apundida ¿Cierto Ema? Sí Ya nos bañamos, no me he podido terminar de arreglar Pero ya se quedaron dormidas para hacer la siesta Entonces mientras duermen me termino de alistar y almorzamos Miren las abiscan haciendo su siestecita Ema por aquí Y Ani por acá Las dos princesas dormidas Después de que todos hicimos una buena siesta Vamos a ir a dar una vuelta Aquí va Mila y Alana Y las chiquitas ya las juntamos al carro Aquí van Ani despierta y Ani dormidita Hola Milo Alanita Muñeca Alana Ella llora hasta que por fin va aquí con nosotras Ahora sí Todas vamos aquí atrás Como una salchicha Miren cómo se miran Ani Hola Amita ¿Quién es esta tu hermanita? ¿Sí? Miren vinimos a un centro comercial Aquí estamos con Cami Con Noah La amiguita de Alana Aquí va Milo ¿Dónde está Milo caminando? Y Alanita está allá adelante con Maki Nos encontramos con nuestros amigos Miren a Ema y Ani aquí Alanita va en el coche Milo va también ahí Con Cami, Mati y nuestros amigos Que también trajeron los perritos de ellos Andamos todos en campo Un montón de personas con cuatro perritos Miren el puesto de Alana Alana, ¿dónde va Alana? Alana va en la pañalera Milo, Milo va abajo Y las bebés acá Hola muñecas ¿Ya nos vamos para la casa? ¡Nos vamos! Ani, ¿cómo llegaste? ¿Estás desbaratando la silla de carro? Ani Oye Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desbaratando la silla de carro? ¿Qué estás haciendo? Y llegamos a la casa ¿Ustedes no están encantados de todo lo que hicieron hoy? Llegamos a la casita Listo, ahora las vamos a bañar Otra vez empieza la rutina de noche Para el baño y el sueño Vamos a acostarlas a dormir Ya son las 7 de la noche Y es hora de que ellas duerman Ahí dejo a Mita mientras bañan a Ani Y tengo que correr Porque no hice los teteros como llegamos tarde Tengo que hacerle los teteros porque hasta ahora ya Se toman su tetero antes de dormir Aquí llegué con los teteros volando Porque ya va a salir Ani Y además sigue ahí en la cuna Ahora llevo las toallas Porque el papá las está bañando Ahí las está bañando Le tocó el turno del baño A esta hora Ahí está Otra vez doble baño Las bañamos por la mañana Y las bañamos por la noche otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás lista para dormir? ¿Esa es tu carga de dormir? Ya tienes tu pijama Tu saquito de dormir Para el frío Quedarse acá Tu hermanita está allá Terminándose el tete ¿Dónde está tu hermanita? Atrás Terminándose el tete Y ya las vamos a dormir Cada una en su cuna Anita está ahí Anita está ahí Les ponemos las lucecitas El proyector La musiquita Y ya no se ve nada hasta ahora Pero ya aquí ya se van durmiendo solitas Nosotros no salimos Ya se durmieron, Emma y Annie Miren aquí están Emma y Annie Ya se durmieron No sé si se alcanza a ver ahí Ahí las vemos Ya se quedan dormidas Y nosotros nos vamos a poner a trabajar hasta ahora Un ratico Antes de dormir Ya terminamos de trabajar Estamos aquí en la terraza Sacando a Milito Ahí viene Y nos vamos a dormir Porque estamos muy cansados Y las bebés siguen durmiendo hasta ahora Vamos a dormir ¿Cierto de lana? Ya terminó nuestro día Estamos con la pila en rojo En ceros No tenemos pila Y están Milito de lana Digan hasta mañana Ellos duermen con nosotros Las bebés Aquí en la mesa de noche Ahora sí nos vemos En un próximo vlog Hasta mañana